Si no, no aprendieron nada. Este es un acuerdo de adultos. Seguir escuchándome oírse. Y acá nadie se ofende. Ni está más allá, ni más acá de nada. Sino en su propio viaje. Pero si quieren entender este viaje, vamos a entender que gracias a los otros viajes, el cual sirvieron retirándose, y este fue un tiempo que muchos de nosotros hemos estado en muchos lugares, que estuvimos hasta donde sentimos y lo fuimos cuando ya no lo sentimos. Bendito sea este viaje de alto discernimiento, por más que me digan que me perdí o que me iba a perder. ¿Qué valor, hermanos? ¿Qué valor? De ser fieles a uno mismo. Pero si necesitan seguir ese viaje, háganlo. No, pero no mezclen los tantos. Si hacen higienismo, no hagan naturismo. Y si hacen macrobiótica, no estudien chef internacional. No seamos incoherentes. Analogías. Yo hablo por analogías. Yo estoy acá porque me convocan. No se olvide. Algo les estará resonando. Luego verán si es o no lo que ustedes querían buscar en el bar celestial. Y como esta charla está grabada para el ahora, en un futuro no sé cuánto, porque va a estar en internet, también les digo esto mismo a la hora de aquel que me está escuchando, en este ahora. Dado que todo es ahora. Me impactó mucho este libro. Y me comprometí a mí mismo primero recordar que era un viajero multidimensional. Y allí puse mi atención. Y allí donde tu atención estás, en eso te transformarás. Por eso poner intenciones a varias cosas a la vez es como poner 38 flores en un frasco para ver cuál es boca de las flores de valle. No es boca ninguna. Hay que tener la agudeza de saber cuál es la flor para cada quien. Qué necesita cada quien en esa hora en el proceso terapéutico. Que hay un proceso que es dinámico. El bar celestial es un espacio donde lo voy a compartir un viaje, el viaje de muchos que nos estamos encontrando a través de estos viajes que se llaman viajar a un país, viajar a una provincia o encontrarme en un viaje de vereda a vereda con alguien en la propia ciudad. La plantilla de la dualidad en sí misma tiene algo que voy a explicar con mucho detalle que se llaman campos morfogenéticos. Tienen en la puerta de salida arquetipos que uno busca ser o imitar como arquetipos del héroe, arquetipos de la diosa, pero hoy todos los arquetipos son trascendidos. El arquetipo budista, el arquetipo soroastrista, porque nos acordamos de lo que hoy estamos viendo, pero hay muchos arquetipos. El arquetipo de Isis y Osiris, el arquetipo de Jesús, que son como, con todo el respeto, zanahorias, para irse llevando la frecuencia tierra 1, tierra 2, tierra hasta 7 o 12, para pasar a agua 1, agua 2, que son las frecuencias vibracionales que muy bien lo representa la astrología cuando vemos un mapa natal y que nos habla de nosotros en el viaje sagrado. Cuando no está la astrología están sellos como las runas que hablan del viaje. Después, este último tiempo, todas esas herramientas sagradas impersonales se terminan vendiendo y se terminan deformando por el ego del que sabe más que el otro, pero también era parte del juego. Era parte de su juego, pero terminó. Hoy las señales más poderosas y profundas no están en ningún juego de adivinación, sino en las señales que trae el ahora en mi realidad proyectada directamente desde mí que me permite ver la señal que me conduce a quien en realidad soy. Vamos a hablar de esto en el bar celestial. A veces es un pájaro que aparece cada tanto diciendo no siempre lo mismo. En mi caso, una langosta que me anuncia viajes porque estaba en mi realidad que proyecto afuera en mis códigos un colibrí que me dice estoy donde tengo que estar, arcoiris, más de tres en un mismo momento que me dicen estás donde tenés que estar u otros bichitos que me dicen no estás donde tenés que estar. Pero eso es un código mío que en ceremonia secreta cada uno de nosotros podemos dar interpretación y ningún libro ni nadie lo puede decodificar llamas. Por eso va a fallar las adivinaciones y mucho menos los trabajos o laburos de magia. No funcionan porque estamos muy cerca de qué es lo que es así como en Capilla del Monte hay lo que hay. Compré el jabón que quieras no, está este jabón porque hay lo que hay. Lo hago con humor. Pero en este momento estamos más cerca tan cerca del espíritu que va a ser lo que es. Por más que recemos para que llueva si no tiene que llover no lloverá porque tiene una lectura. Dedíquense a ver lecturas no caprichos no antojos no hagan más brujería invocando a los elementales para que hagan algo. ¿Rompo los esquemas o no? Ay, me tocó algo. ¿O no? Voy a compartirle ciertos temas que se los voy a leer. Vamos a recordar que somos viajeros multidimensionales ya lo dije. Vamos a descubrir el viaje de las escondidas que nos hicimos a nosotros mismos para que el todo lo que es se enriquezca. ¿Cómo? La idea de evolución de crear sueños dentro de sueños dentro de sueños es el Dios masculino. y el modo en que hemos hecho este viaje es el aspecto femenino. No invoquemos a la madre o al padre ya son uno porque si seguimos invocando solo a la madre no salimos del juego de sueños porque la madre quiere siempre fecundar todos los meses y no vamos a salir de la dualidad. Nosotros nos creemos muy conocedores de lo espiritual a eso se lo llama ego espiritual. Nos tienen atrapados con invocaciones invocando diosas que lo único que quieren es tener hijos crear karma crear y acá se detiene cuando ambos hacen la boda alquímica y ya no es más ni padre ni madre sino soy. Alquimista significa química del alma y acá estamos haciendo la química del espíritu es otro paso. El alquimista es mago y crea y estamos a punto de cerrar todas las creaciones de sueños duales. Escuchen el otro trabajo. El alquimista es y el 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 que es el 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 ¡Gracias!